En Clamor a Dios hemos realizado entre lunes y martes 207.135 visitas de amor, de buena voluntad a hogares y familias para comprobar que nos estemos cuidando, protegiendo, aplicando todas las medidas preventivas y conociéndonos y queriéndonos más y más en la inmensa solidaridad cristiana que nos anima a todos. Hoy empiezan a recibir su salario los trabajadores de la salud y luego los educadores y luego todos los servidores públicos que nos preparamos para la semana mayor, la Semana de Unión Familiar de Prácticas Solidarias, Hogareñas, Comunitarias, Religiosas, Culturales en todos los municipios, comarcas, comunidades y barrios de nuestra Nicaragua. El Marena, el Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales, el INAFOR, el SINAPRED, los movimientos sociales, juveniles, continuamos cuidando nuestros patrimonios naturales en estos días de verano para que se mantengan limpios y que podamos contener también los incendios forestales que año con año y más en estos días o en días como estos, nos destruyen hectáreas y hectáreas de bosques y pastizales. Ese verde que tanto necesitamos y que tanto necesita el planeta, porque además es de esperanza. Es importante destacar como bendición el comunicado de hoy del Ministerio de Salud, que nos confirma que gracias al Señor mantenemos los mismos tres casos importados que están siendo atendidos con los tratamientos necesarios y que están estables.